Vamos a los otros temas, porque sin discusión la Comisión de Educación aprobó establecer en la Ley General de Educación el fomento a la educación a distancia y digital en el nivel medio superior. Con este dictamen que se tornó a la mesa directiva, se busca una plena inclusión de los estudiantes en la sociedad digital. En esta reunión, las y los legisladores se manifestaron a favor del uso de las nuevas tecnologías.